El día 29 de junio comenzamos con la sesión plenaria ordinaria del mes de julio. Nos han trasladado a la alcaldía la ausencia justificada de tres ediles. El portavoz del Partido Popular, que se encuentra fuera del municipio, la concejala del Partido Popular, Joana Canals, por motivos personales, y el concejal de Somos, Fidalgo, también por motivos personales. Estando los demás concejales y concejalas presentes, comenzamos con algo de retraso en la sesión plenaria. Disculpad, porque tuvimos una cuestión pendiente en Guimarán, y a pesar de que creíamos que nos iba a dar tiempo para llegar a la hora, pues se produjo un retraso en la cuestión, y hasta ahora no pudimos iniciar la sesión del pleno. Comenzamos, si os parece, con el punto primero del orden del día, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria. ¿Sobre el acta tenéis alguna cuestión que trasladar? Sí. Bien. Pedimos que al final de la página 67 se incorpore lo que dijo el concejal Noceda. Cuando el portavoz del PP se refirió a la fibra óptica, lo que dijo el señor Noceda fue que se afilin al sol, no te fastidies. Bien, bueno, yo si le parece, lo que vamos a plantear es que si quiere que coste en acta, que se escuche otra vez por parte de la persona que transcribe el pleno, y lo que figure en la grabación, pues que lo transcriba. Si eso es lo que quiere hacer costar el portavoz del Partido Popular. ¿En qué página era? En la 26, ¿no? En la 26, ¿no? Perdón. En la 67. Después de hablar del portavoz del PP. En la 67. Si queréis dejamos el acta sobre la mesa, que vuelvan a escuchar la grabación y que incorporen el texto. ¿Os parece así? Vale, sí. Entonces dejamos este acta sobre la mesa y hacemos otra vez el repaso de la audición y que se transcriba lo que figure en ese audio. Vamos con el punto número 2, que es una solicitud de compatibilidad de segunda actividad. Ese asunto yo creo que pasó por la Comisión de Recursos Humanos y que estaba dictaminado. Es una compatibilidad de una trabajadora municipal que solicita su compatibilidad como autónoma de una entidad que es una compañía aseguradora. ¿Quieren hacer un turno de intervenciones? No, pues entonces, sin más, el dictamen yo creo que es favorable. No, Abre. Pues entonces, bien, pues entonces, si no hay intervenciones, pasamos a someter a votación la petición de compatibilidad. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿A favor? Por favor, existe unanimidad. ¿14 votos? Sí, 14 votos. El siguiente punto son las resoluciones de la Alcaldía del mes de junio. Sobre las resoluciones, ¿tenéis alguna pregunta por parte de los grupos políticos? ¿Cárolo? No. ¿Víctor, tenéis alguna? ¿Partido Socialista? Pues el siguiente, no sé si fuera del orden del día tenemos alguna cuestión. ¿O vamos a ruegos y preguntas? ¿Sí? Pues vamos a ver lo que nos consta aquí fuera del orden del día. A ver. Fuera del orden del día tenemos una moción que es relativa a los salarios de las educadoras de la escuela infantil que la propone el grupo municipal Partido Popular, pero creo que estaba suscrita por más grupos. Estaba suscrita por Partido Popular, Izquierda Unida y Somos Carreño y después otra moción que es para solicitar el cumplimiento del convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento para el desarrollo del plan de ordenación infantil de las escuelas de 0 a 3 presentada también por los mismos grupos. ¿Hay alguna cuestión más sobre la mesa? Bueno, pues entonces sin más yo creo que vamos a proceder primero en la defensa de la urgencia ¿Quién va a hacer la defensa de las mociones? ¿Sí? ¿Una de cada me habéis dicho? Vale. Entonces con la primera ¿la vas a hacer tú, Víctor? Sí, sí. Pues entonces ¿intervienes en la defensa de la urgencia? Bueno, esta moción fue presentada en comisión y aprobada la urgencia. Simplemente decir que en el mes de agosto no hay pleno y si lo dejamos para el mes de septiembre terminaremos el año sin solucionar el problema. Bien, pues vamos a votar la urgencia. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿A favor? Existe unanimidad. En la defensa de la misma tiene la palabra el portavoz del PP. Vale, a ver si soy aquí. Los grupos municipales del Partido Popular, Izquierda Unida y Somos de Carreño en el Ayuntamiento de Carreño presentan para su debate y aprobación si procede en el Pleno Ordinario. La siguiente moción acuerdo a los siguientes antecedentes. El Pleno del pasado mes de diciembre aprobó por unanimidad la adenda al convenio entre el Principado y el Ayuntamiento para la gestión de la escuela infantil. Dicha adenda de acuerdo con la documentación del expediente y la información que se disponía conlleva a un aumento de dinero que el Consejo recibiría de la administración del Principado para sufragar los gastos derivados de la gestión y sostenimiento de la escuela. Lo cual, como se puso de manifiesto en la sesión plenaria en la que se debatió este asunto, en principio debía tener repercusión en los horarios de las educadoras infantiles. No en vano, la propia adenda prevé que los ayuntamientos puedan incrementar el salario de los trabajadores hasta determinada cuantía que sería subvencionable. Desde aquel momento, las trabajadoras han estado esperando una respuesta y una solución del Gobierno a su reclamación de incremento del salario en sintonía con el contenido de la adenda. Asimismo, han tenido lugar acontecimientos relevantes en relación con este asunto. Como es la aprobación del presupuesto municipal y la plantilla en la que se incluye las once plazas del técnico de educación infantil, otro hecho debe ser tenido en cuenta es la aprobación de una modificación de la relación de puestos de trabajo que ha supuesto el incremento del salario de varios puestos por encima del porcentaje máximo que establece la legislación básica aplicable merced a diversas excepciones que contemplan asimismo dicha legislación. Dicho lo anterior, en el ámbito de diferentes comisiones informativas de recursos humanos y respondiendo a las peticiones de las educadoras infantiles, se ha puesto de manifiesto lo siguiente. Primero, el salario de las educadoras 18.100 euros para los que están a tiempo completo y 10.262,70 para los que están a media jornada. Es realmente bajo teniendo en cuenta su categoría, las funciones desempeñadas y el nivel retributivo del conjunto de la plantilla municipal. El incremento salarial que se plantea para las educadoras se marcaría en el límite que establece la adenda al convenio entre el principado y el ayuntamiento, por lo que estamos hablando de una cantidad que surge de un acuerdo plenario. El referido incremento salarial es perfectamente asumible por el ayuntamiento desde el punto de vista presupuestario, dado que así nos han informado los representantes de los grupos municipales, lo cual resulta comprensible que si se tiene en cuenta que sería inferior a los 20.000 euros. El ayuntamiento de Carreño ha aprobado modificaciones de la RPT con incrementos salariales excepcionales por encima del porcentaje general que establece la legislación básica y lo hecho ha parado por supuesto que contempla dicha legislación no solo este año sino también al final de la pasada legislatura, cuando las restricciones presupuestarias y legales eran más rigurosas que hoy en día y en ese caso afecto de dos años consecutivos a toda plantilla municipal. El ayuntamiento de Carreño ha incluido las platas de las educadoras en la plantilla municipal y previamente por decisión administrativa declaró a la gran mayoría de las trabajadoras como indefinidas no fijas que concretamente en la plantilla se refleja como indefinidas. Estas actuaciones ponen en relieve que las plazas de educación infantil son estructurales y permanentes en el ámbito de este ayuntamiento por lo que es perfectamente viable su inclusión en la RPT. Dicha inclusión con la correspondiente definición funcional de cada puesto es una opción para el encaje del incremento retributivo que se pretende. En este punto debe tenerse en cuenta que el artículo 18 7 de la ley de presupuestos del Estado para 2017 establece que el incremento retributivo máximo del 1% ha de entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo. En definitiva se constanta la existencia de precedentes administrativos y regulación legal que permitirían llevar a cabo la adecuación retributiva de alta que se plantea en este caso. Sin embargo pasan los meses y este asunto sigue sin tener respuesta. Por todos los puestos se eleva al pleno la siguiente moción instar al gobierno municipal a que teniendo en cuenta los numerosos precedentes administrativos y la regulación existente lleve a cabo los trámites administrativos necesarios para otorgar el oportuno encaje legal a la educación de las retribuciones de las educadoras infantiles al límite máximo que establece la adenda. Al convenio entre el Principado de Asturias y este ayuntamiento aprobada por unanimidad el pasado mes de diciembre. Bien. Abrimos un turno de intervenciones. Izquierda Unida. Víctor, apaga el micrófono. Bien, nada. Simplemente Izquierda Unida es firmante de la moción que se presenta y por lo tanto compartimos todo lo que le ya aparece y nuestro posicionamiento es el de voto a favor. Muy bien. Carolo. La moción está bien expuesta el requerimiento que se hace está bien claro y igualmente somos firmantes de la moción por lo tanto vamos a manifestarnos a favor. Muy bien. Partido Socialista. Sí, primero que me parece un poco lamentable yo no sé si llega desconfianza en el equipo de gobierno seguro pero estos son dos acuerdos una moción y otra que se tomaron el jueves pasado en la sala de comisiones y tanto una como otra quedamos en redactar la carta y se le llamó a Pedro el jefe de recursos humanos para que me hiciese el informe y está haciendo el informe y yo no sé el motivo de las dos mociones yo bueno pues vamos a votar a favor no tenemos ningún problema pero yo no lo acabo de entender o sea son dos acuerdos que se tomaron se dijeron se mete bueno la siguiente ya hablo antes para no hablar después la siguiente dijimos la llevamos al pleno o en el orden del día fuera del orden del día la carta la intenté meter en la comisión la iba a meter en la comisión ese mismo día entró por registro la moción no me moleste por cierto la carta está enviada pero es que yo no lo acabo de entender o sea son dos acuerdos que tomamos ahí y este ha vuelto a política bueno vamos a votar a favor las dos bien yo creo que están claros los pronunciamientos políticos y sin más vamos a someterla a votación abstenciones votos en contra a favor existe unanimidad la siguiente moción si no entendí mal la va a defender yo creo que Carol o Carolina vale como te veía el micro ahí creía que ibas a hacerlo tú bueno pues en la defensa de la urgencia tiene la palabra Carolina si bueno en la defensa de la urgencia y ya de paso te contesto Gabriel los motivos de la urgencia son los siguientes en la comisión que fue el día 20 de julio textualmente llegamos al final de la comisión al acuerdo que decía que en el próximo pleno se debería de llegar a un acuerdo para reclamar que el principado cumpla la adenda si no se presentará una moción yo así lo dije supongo que así quedaría reflejado en el acta esta recuerdo fue el día 20 llegó la convocatoria de pleno con el orden del día a mí me la enviaron me llegó al correo electrónico el día 21 al ver que dentro del orden del día no estaba puesto nada pues entonces optamos por registrar la moción que se registró el día 25 o sea no se registró el mismo día de la comisión se registró el día 25 y otra justificación para para presentar esta moción es que la urgencia en la necesidad de emitir una posición del pleno relativa a la reclamación al principado del cumplimiento de esta adenda en los términos establecidos en la misma y que se aprobó aquí en el pleno precisamente por unanimidad tal como se habló repito en la última comisión de recursos humanos bien yo creo que la urgencia está fundamentada con lo cual vamos a someter a votación la urgencia abstenciones a la urgencia votos en contra a favor existe unanimidad en la defensa de la misma tiene la palabra la portavoz de Somos bueno pues el grupo municipal Somos Carreño el partido popular izquierda se unida aquí en el concedio de Carreño presenta para el sude discutir y aprobación si procede la siguiente moción para solicitar el cumplimiento del convenio de colaboración entre la administración del principal de Asturias y el consello de Carreño para el desenvolvimiento del plan de ordenación de las escuelas del primer ciclo de educación infantil de acuerdo a los siguientes antecedentes en el convenio de colaboración en la su cláusula segunda relativa a la programación especifica que mientras el curso 2016-17 en la escuela infantil de Candás van funcionar cinco unidades con una capacidad total de 150 alumnos y alumnes de resultes del repetir solicitudes per parte de los trabajadores de una medida salarial acorde con las retribuciones de la categoría que aplica el principal para calcular las subvenciones de los convenios faise per parte del equipo de gobierno una consulta a la Consellería de Educación la reempuesta de la Consellería de Educación y Cultura en el soquinto párrafo dice textualmente las unidades que corresponden al Consello de Carreño son cuatro ya que tres son a jornada completa y dos a media jornada como vemos desde el 29 de aviento de 2016 fecha en la que se aprobó en el pleno el convenio al 12 de junio de 2017 fecha de la aclaración de la Consellería sumió una unidad en sin producirse cambio del convenio desapareció una unidad ni previa notificación ni ninguna otra comunicación oficial al respecto desde la Comisión de Recursos Humanos del 22 de junio de 2017 el concejal correspondiente solicita una entrevista en este caso Gabriel solicita una entrevista con la chefa de servicio de centros de la Consellería de Educación para esclarear la cuestión del número de unidades entre otras cosas la reempuesta por parte de la Consellería cínxese a lo ya traslladado por escrito y que aparece reflexado textualmente en el párrafo anterior consideramos que tratase de una cuestión bien grave no tener en cuenta la rola de un convenio que además fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal por todo ello alzamos al pleno la siguiente moción es decir que la Consellería de Educación cumpla los requisitos recogidos en el convenio de cogeaboración para desendolcar el plan de ordenación de las escuelas del primer ciclo de educación infantil mientras en curso 2016-2017 que fue aprobado por unanimidad en el pleno fecha 29 de aviento de 2016 y a riendes de ello la Consellería financie las cinco unidades que consten en ese convenio echar voz del acuerdo alcanzado por acción de esta moción al señor Consellerio de Educación y Cultura en viso a que responda por escrito al requerimiento de cumplimiento del convenio que se formula con el presente acuerdo gracias Carolina Izquierda Unida bien pues igual que en la anterior somos firmantes de la moción compartimos plenamente lo que en ella se dice y votamos a favor muy bien Partido Popular simplemente decir que respaldamos el contenido de la moción y creemos que es importante que se lleve el asunto al pleno porque es este es este órgano el que aprobó el convenio que el principado incumple esta moción refuerza las acciones que el gobierno municipal ha podido realizar y además creemos que es el paso previo a las acciones judiciales en el caso de que el principado desestime nuestra reclamación vamos a votar a favor Partido Socialista hay que apagar el micro Víctor nada ya me expresé antes vamos a votar a favor pero no entiendo no nos gusta el modo el modo superandi yo creo que sin más si vamos a votar todos a favor yo creo que no hay más que pasarlo a someter a votación abstenciones votos en contra a favor existe unanimidad ahora pasamos al apartado de ruegos y preguntas antes de dar comienzo al apartado de ruegos y preguntas tenía pendiente un tema del último pleno que no sé si se lo han entregado ya al representante del Partido Popular si no era una de las preguntas que me había quedado pendiente de responder del último pleno que la había formulado vuestro portavoz y guardaba relación con la denuncia que había presentado el vecino José Prendes en relación al defensor del pueblo vale pues en esa respuesta pues para que conste y conocimiento del resto de grupos políticos lo que le trasladamos es que voy a leerlo con fecha 5 de agosto del 2016 el defensor del pueblo solicitó al ayuntamiento de Carreño un informe sobre las reclamaciones que se habían presentado en relación al estado de los caminos del alto de aboño y si se iban a adoptar por parte del ayuntamiento las medidas propuestas por parte de la jefatura de tráfico así como el estado de tramitación del expediente de desafección del camino mediante oficio de la alcaldía de fecha 6 del 9 del 2016 se contestó al requerimiento que nos hizo el defensor del pueblo dándole cuenta de las medidas que se habían ejecutado y el estado de tramitación del expediente de desafección de los caminos el defensor del pueblo posteriormente nos solicitó ampliar esa información que le habíamos enviado sobre unas cuestiones puntuales y ahí le enviamos pues una serie de escritos el 15 de noviembre el 23 de febrero y el 12 de junio todos ellos los contestamos según nos fueron enviando esos tres escritos hemos ido contestándolos con diferentes oficios el primero lo contestamos el 7 de diciembre del 2016 el segundo el 24 del 3 del 2017 y el último el 21 de junio de este año y bueno pues que si en alguna otra cuestión quieren tener acceso al expediente o ver la documentación pues que estamos a disposición para que lo puedan ver o consultar lo que consideren era la pregunta que me quedaba pendiente del pleno anterior por responder que había quedado en recabar la información sin más abrimos el turno de ruegos y preguntas izquierda unida si bueno la primera va es una pregunta una pregunta dirigida con respecto a los salarios de las educadoras de 0 a 3 dado que los informes presentados en las distintas comisiones muestran unos datos bastante generales sobre dichos salarios y en varios sentidos nos ajustan fielmente en la realidad por varios motivos por ejemplo todo el curso no se estuvieron abonando dichas cantidades que figuran puesto que solo desde octubre de 2016 se reconocieron las cuatro horas de contrato a las cuatro educadoras de las aulas y desde el mes de abril de 2017 a las otras tres educadoras de la escuela a media jornada que a lo largo del curso pudo haber variado la cantidad mínima asignada a la antigüedad o que no se conoce los gastos en sustituciones que sabemos que las hubo y como todo parece ser que durante el mes de agosto que es época ya vacacional esos salarios no se van a modificar sustancialmente queremos solicitar el dato ajustado ya fielmente a día de hoy de los salarios de las educadoras y saber si en el caso de que haya un excedente de la partida presupuestaria que el principado destina a este efecto a que va a ser dirigido si se tiene que devolver o se puede emplear en otras cosas por otra parte seguimos esperando tener acceso al documento del tema de Albo entonces queremos volver a solicitar al equipo de gobierno por enésima vez que si podemos tener acceso a ese documento y también queremos preguntar sobre el informe que va a tratar bueno donde va a venir reflejadas las opciones de la revisión del plan general de donación urbana concerniente a las parroquias de Carreo y Perlora que en comisión donde está en la reunión con los vecinos de Perlora y tal en el informe urbanístico se nos trasladó que estaría previsto que estuviese concluido para finales de este mes el día 6 de julio registramos una moción para que se articulen los mecanismos necesarios para la contratación de los servicios de atención temprana durante todo el curso y de comedor escolar de los meses de septiembre y junio en el colegio público poeta Antón de Marí Reguera esta moción fue llevada a la comisión de educación cultura y deportes que se celebró ayer en el punto en que se debatió la moción nuestro grupo estuvo conforme en la retirada de la misma tras exponer la concejala del área que el equipo de gobierno ya había iniciado los trámites para la consecución de lo solicitado en nuestra propuesta simplemente queremos manifestar ahora públicamente la retirada de la moción y los motivos que nos llevó a su retirada y a su vez solicitamos se dé cuenta aquí de cuáles son las acciones llevadas a cabo en este sentido y los plazos previstos por otro lado recientemente ha habido un ex jornal en el pieloro sobre internet de banda ancha en la zona rural y hemos sabido que se invitó a profesionales alcaldes y técnicos del sector para informar sobre el asunto a las vecinas y vecinos leo literalmente una parte de nuestra intervención durante el pleno de debate de los presupuestos de 2017 propusimos que el ayuntamiento facilitase los permisos para el desarrollo de wifi.net internet de banda ancha en la zona rural nuestra propuesta era la de facilitar las licencias oportunas para proyectos de red de telecomunicaciones de alta capacidad abiertas libres neutras como las de wifi.net y acordamos retirarlo de la negociación del acuerdo este punto porque nos garantiza el equipo de gobierno que ya se va a llevar a cabo una reunión con proveedores para a continuación llevarlo al consejo de participación ciudadana y que los vecinos aporten ideas y elijan de entre las opciones disponibles bien hasta aquí cierro las comillas del literal de nuestra intervención entonces y lo que queremos es preguntar si se están teniendo en cuenta todas las alternativas todas las empresas que ofrecen este tipo de servicios y que avances se han hecho en el asunto y luego por último una pregunta que es que cuando nos van a comunicar a los grupos políticos las propuestas y documentación relacionadas con el remanente Perfecto Muy bien Partido Popular No piensa el gobierno entregar a los partidos de la oposición el estudio de la oposición del PERI de algo ¿Algo? ¿Alguna cuestión más por parte del Partido Popular? ¿Partido Socialista? Bueno voy a contestar las que yo tengo así claras Sí bueno si no lo digo yo de viva voz pues si acaso no quedo grabado con el lío del micrófono el partido bien pues nada es que estaba preocupado el portavoz de Somos porque había entendido que no estaba grabada la intervención del Partido Popular bueno en relación al tema de los salarios de las educadoras y la información que solicita Izquierda Unida tomamos nota de ello elaboramos la documentación y os la hacemos llegar con toda la información respecto al tema del PERI de Albo yo creo que nos va a tocar trabajar en época estival y en la próxima comisión de urbanismo pues ahí se llevará para ver en cuanto tenga todos los asuntos ordenados e informados el concejal del área la convocará y irá a ese asunto en el tema del plan general y el informe el mes todavía no concluyó en cuanto lo tengamos espero que a esa comisión ya se pueda llevar a la próxima comisión de urbanismo se está trabajando en ello respecto a la pregunta de la atención temprana mejor la va a explicar la concejala porque fue la que hizo las gestiones termino yo con las respuestas y luego ya cierra la concejala con la más temática y en relación a Piedeloro esa fue la primera acción que hicimos pero no es la única quiero decir que en Piedeloro lo que estuvimos hablando fue una experiencia que vino una persona que conocía diferentes tecnologías de despliegue y que fue la que hizo el proyecto en su día de la Muniwifi en todo Carreño el ayuntamiento tiene todo lo que es el posible despliegue inalámbrico habría que actualizar los costes y tecnología de muchas zonas del concejo y se habían contratado con esa persona entonces vino a exponer un poco los diferentes tipos de tecnología y las diferentes cuestiones que había respecto a la wifi hay la posibilidad lógicamente que se haga vía cable que es la que conocemos y también hay algunas comunidades autónomas que la están haciendo el suministro de internet a través de la red eléctrica para esa primera mesa queríamos tener experiencias de algún ayuntamiento o algún vecino que tuviese ese servicio de internet a través de la vía eléctrica y no lo conseguimos por lo tanto haremos una segunda jornada para testear información estaba una casa de turismo rural del municipio de Gozón que tenía lo que es la solución tecnológica la tuvo vía satélite y ahora tenía otro tipo de suministro y explicó un poco ahí sus dificultades y el ancho de banda real que tenía y luego estuvo el alcalde de Cabranes que tiene un tema en experiencia en despliegue inalámbrico y que también trabajó algunas cosas con sextaferia y estaba en la reunión la persona que lleva los temas de sextaferia entonces en esa reunión lo que se acordó fue explicar las diferentes tecnologías y cómo estaban funcionando en los diferentes municipios esas experiencias y con los vecinos lo que se puso sobre la mesa es que las subvenciones del líder cabe la opción de que las entidades no las administraciones locales puedan pedir subvenciones para el despliegue también hay una subvención europea en materia de despliegue inalámbrico y en esa estamos pendientes de que se abra la convocatoria para ver qué podemos presentar la gente que acudió escuchó los diferentes tipos de información que había y con la persona que estaba de sextaferia y con otras más la dificultad que teníamos en ese momento es que no teníamos mapeado todo el concejo para saber exactamente con los diferentes operadores hasta dónde llegaba la banda ancha o hasta dónde llegaba todo lo que tiene que ver con el desarrollo o el despliegue inalámbrico el despliegue inalámbrico en Carreño tiene unas dificultades porque es que lo que es bueno para una cosa que somos valles es malo para otra con las lobas hay muchas zonas de sombra y eso pues el despliegue inalámbrico en los momentos en los que hay viento hay sombras o pues dificulta un poco la orografía que tiene el municipio el hecho de que haya zonas llanas pero que también haya lomas no siempre permite que una antena se vea la otra y que se reproduzca entonces de esa reunión en concreto con la gente que hace el despliegue yo creo más parecido a lo que vosotros preguntabais se quedó en tener una reunión en cuanto tuviésemos el mapeo de hablar con los operadores y ver hasta dónde nos llegaba la fibra óptica hasta dónde nos llegaba el cable qué banda ancha y demás y en eso está trabajando Ana y el personal del telecentro en hacer un mapeo del territorio yo calculo que en el próximo mes podamos tener una reunión con ellos para explicarles un poco cuál es lo que nosotros tenemos y a partir de ahí ellos pongan soluciones desde el gobierno se está intentando tener en cuenta todas las tecnologías existentes pero yo creo que ese tema merece la pena que en una comisión se dé cuenta todo lo que hay y se os traslade toda la información porque a lo mejor algún grupo político puede tener una información que nosotros no dispongamos y es una pena que no se explore no estamos cerrados a nada lo que queremos buscar es soluciones para los vecinos y las vecinas y entendemos que las soluciones tienen que ser múltiples por cuanto no es lo mismo conseguir una cobertura de banda ancha en orilla del río a en el pino de la reboria simplemente por cuestiones de situación de altura de zona de sombras y demás entonces bueno pues ahí lo que estamos trabajando es con eso os podemos llevar toda la información que estamos trabajando y se sigue en ella y la línea o el horizonte más inmediato es que hay unas posibles opciones de financiación a nivel europeo y luego en la convocatoria del líder y de eso también quedamos en convocar a los vecinos para lo que sería el consejo de participación ciudadana y explicarlo pero estamos en una fase un poco de exploratoria nos quedó ya digo sin poder contactar con nadie de una diputación porque no podían venir en aquella fecha que tuviese la solución a través de la red eléctrica hayamos pensado en ello porque la red eléctrica es verdad que alumbrado público tenemos en todo la prácticamente todo el territorio y a lo mejor eso igual era más factible que el tema wifi pero no estamos para nada negados a compartir infraestructuras con otros posibles despliegues lo que esta feria desarrolla es una filosofía de cooperativa y lo que aprovecha es las infraestructuras municipales para el reparto de la banda ancha entonces nuestra idea es que los vecinos conozcan y cada uno según lo que la solución técnica sea mejor se pueda decidir por ello respecto a las propuestas del remanente lo que también decía antes nos va a tocar en el verano trabajar sobre ello y yo creo que convocaremos una comisión de hacienda para empezar también un poco a trabajar todos estos temas y también dar cuentas de cómo vamos con la ejecución del presupuesto entonces yo creo que a lo largo del próximo mes pues iremos avanzando en concretar las cuestiones y me queda solamente por contestar lo del tema de la atención temprana y las cuestiones que se hicieron para el comedor del poeta Antón y le cedo la palabra a la Edil del área Cecilia Buenas tardes no os puedo decir que podamos tardar tres o cuatro meses porque bueno es toda una tramitación administrativa lo primero que hicimos fue enviar a la consejería de educación una carta en la que se solicitaba que es lo que tenemos que hacer el permiso nos tienen que decir sí o no para poder hacer la gestión del comedor y de la atención temprana en los meses de junio y septiembre en el colegio poeta sabemos que nos van a decir que sí de palabra lo sabemos por bueno no nos lo han dicho pero a día de hoy todavía tenemos la notificación en el que dice que si podemos hacerlo nosotros como sabemos que sí lo que hemos hecho ya o ya hemos pedido a la intervención que bueno hay que hacer con eso empezaríamos la tramitación la tramitación empezaría con un informe de sostenibilidad financiera y un informe de no duplicidad estos informes ya están encargados a Teresa que antes de irse de vacaciones pues los tendrá preparados más que nada por ganar tiempo porque hasta que no hasta que el principado no nos dé la carta diciendo nos remita la documentación diciendo si lo podéis hacer si podéis hacer la gestión nosotros no podemos mover baza entonces vamos a adelantarnos en el tiempo y hacer ya los informes para cuando llegue enviarlos después de enviarlos nos tienen que dar el permiso de verdad es decir diciéndonos sí podéis no va a suponer ningún gasto para el ayuntamiento y no hay una duplicidad con lo cual nos van a decir que sí a continuación lo que tenemos que hacer es el pliego para poder sacarlo a concurso y ahí todo depende del pliego tendremos que elaborarlo con la dirección del colegio como se hizo con el colegio San Félix sacarlo a concurso los plazos esos plazos te los marca la ley hay que hacer tres mesas entonces ahí yo supongo yo no me puedo adelantar de deciros dos tres cuatro meses pero antes de navidad yo creo que no vamos a a llegar es verdad que el compromiso está que en cuanto se saque a concurso y tengamos una empresa adjudicataria los desayunos por así decirlo la atención temprana sería desde el día siguiente y el comedor lo que es el comedor de septiembre no llegamos pero al de junio bueno al de junio si llegaríamos pues os digo yo no me atrevo a deciros cuatro meses porque son unos plazos legales que hay que cumplir hay que sacarlo en el BOPA hay que bueno pues depende de la cantidad económica es negociado con publicidad sin publicidad lo que se tarde en hacer el plego de condiciones porque bueno hay que pedir un informe también a la dirección del colegio en el que nos digan cuánto el número de alumnos más o menos por el lado es decir a sacar sin saber más o menos si son veinte cincuenta cambia mucho si son cien a ser veinte entonces también ellos tienen que hacernos un informe y ayudarlos con el pliego es verdad que lo habíamos comentado que en este caso no necesitamos ningún tipo de obras en el colegio porque las obras bueno ellos ya tienen comedor con lo cual es mucho más fácil no hay que hacer ningún tipo de reforma pero yo supongo que antes de navidad no va a estar no lo tendremos adjudicado pues yo creo que vamos a intentar que gestionarlo con la mayor diligencia posible hay unos plazos legales que no podemos obviar y bueno que evidentemente si no tuviésemos esa ley de racionalización de la administración pública pues sería mucho más fácil de agilizar las cosas pero la legislación es la que es y tenemos que adaptarnos a ella sin más bueno pues daros las buenas tardes y desearos que aquellos que tengáis periodo de vacaciones en verano tengáis un buen descanso gracias 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 ¡Gracias!